Dios los lindiga, vamos a dar inicio a este nuevo momento con Dios y a estudiar el Salmo 12 y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra, Salmo 12. Salva a Ojehová, porque se acabaron los piedosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces, bien, creo que muchas veces nosotros podemos pensar, así como estaba diciendo el salmista, ya no hay piadosos, ya no hay gente buena, ya no hay quien vea lo recto, quien haga lo correcto, quien busque a Dios de corazón. Y nosotros pensamos que toda esta gente se acabó. Sin embargo, nosotros debemos recordar que Dios siempre se reserva a sus escogidos. Él siempre tiene un remanente. Siempre hay quienes están con un corazón sincero, buscando a Dios, alabando a Dios, sirviéndolo a Él. Y tratando hasta donde les es posible vivir una vida agradable a Dios. De repente nosotros no lo vemos. Pero lo lindo de todo es que Dios conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Y eso es lo maravilloso. Que podemos realmente confiar en Dios, descansar en Dios. Y hay algo importante. Nosotros debemos dejar de estar juzgando a la gente. Dejar de estar criticando y pensando quién sirve y quién no sirve, quién agrada y quién no agrada a Dios. Eso le compete solo a Él. Nosotros estamos muchas veces solo criticando a las personas. Es que este hace esto de esta manera y no debe ser así. Este lo hace así y no debe ser así. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Como bien lo dice Pablo en la carta a los romanos, que Jesucristo es el que perdona, no es el que juzga, no es el que critica, es el que perdona. El que critica es Satanás, él es el que está buscando en qué caemos para señalarnos. Pero ese no es el trabajo de Dios, él es el que perdona. Así que debemos saber de qué lado estamos. Dejemos de estar criticando. Dejemos de estar viendo qué hace y qué no hace la gente. Mejor dediquémonos a vivir una vida agradable a Dios. En cuanto dependa de nosotros vivamos una vida que agrade a Dios. que sea para Él sola nuestra vida, que de verdad nuestra vida para Él sea adoración. Pero para eso tiene que haber un cambio radical en nosotros. Y dejar de ver a los demás para vernos a nosotros mismos. Y buscar a Dios. Alabarlo, amarlo con todo nuestro corazón. Dicen los últimos dos versos, en el versos 7 y 8, Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Si bien es cierto, hay mucha maldad. No nos corresponde a nosotros juzgar. A nosotros lo que nos corresponde es clamar por misericordia. Que Dios tenga misericordia de estas personas. Y si se han alejado de la palabra y si están fuera de los caminos del Señor, Dios tenga misericordia. Nosotros, en cuanto dependa, nosotros cumplamos. Los demás, ahí tendrá que ver Dios qué hace con ellos. No nosotros. Es Él. Nosotros no morimos por nadie. Fue Jesucristo el que murió por nosotros. Así que vamos a ir a platicar con el Señor y a dejar de sentirnos los únicos, buenos. Simplemente alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Hay mucha maldad. Pues claro, si nosotros aquí somos sólo pasajeros. Sólo somos peregrinos. Y sí, va a haber maldad. Este no es el reino de Él, es el reino de Satanás. Nosotros estamos viviendo aquí, entonces pasamos situaciones muy complicadas. Pero sabemos que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Así que alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Y que este momento con Dios de verdad sea especial. Vamos hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias.